Platícanos la anécdota esa del playa, güey, porque ¿cómo surge el sketch del playa? Bueno, el show se llama Turbo Pobre, que de hecho está en YouTube, lo pueden buscar así como Turbo Pobre, el especial Turbo Pobre o Turbo Pobre, y ahí sale, es un show de una hora, que es el show que hice los primeros dos años de carrera, está totalmente gratis en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, este está... De ahí salió un chiste, que era la cumbia del Turbo Pobre. Yo, el señor Marlon, que es el de la foto, él me dio la primera oportunidad de que súbete media hora, vas a abrir, es el primero media hora de tomar 500 pesos, y yo por dentro tengo 20 minutos nada más, güey. ¿Tienes la media hora? Y yo, sí, pues no me ibas a decir que no, güey, una gran oportunidad, yo, sí, a juego. Y luego ya subí, cabareteé, cabaretearon es el de, ¿cómo están? ¿Qué hicieron los chigres? ¿Qué hicieron los rayados? ¿Qué hicieron los chigres? ¿Qué hicieron los rayados? Es como que el cabareteo, y antes del cabareteo, ya puedes hacer rutina, después del cabareteo, y ya lo extendí, hice 28 minutos, güey, por ahí, güey, ya, no. Haciendo porras, güey. Sí, güey, sí, güey. ¿Cómo gritan los de la derecha? ¡Pacha! ¡El juego de las sillitas, güey! O sea, ya con mamadas, güey. No, 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 ahí me saqué otro chiste de la manga, este, y ya empecé a hacer la... Y luego después, un comediante llegó, este, no llegó. Oye, compadre, pues, ¿tá bien, está la hora? ¿Ya traes la hora? Yo con lo mismo, 28 minutos, yo, sí, sí, ya la traigo. Y me escribí otro chiste de Turbo Pobre, que en ese entonces eran 20 minutos, y ya poco a poco hice la hora. Cuando hice la hora me hice el show, Marlon, está bien tu show, pero métele algo musical, güey. Y yo en ese entonces, en el 2016, le abría mucho a Ana Show, en paz descanse, este, ya... ¡Ah, güey, no! No, 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 no. No, papá, papá ya que vuela. Sí, sí, ya, güey, güey, está bien, güey. Güey, allá atrás se aparece Ana. No, no, no. Sí se parece, güey. No, 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 no. Sabe que la quiero mucho y que es, este, en broma, que tengo que comer. Este, pero ella decía, este, ella cantaba un número muy parecido, hacía unos chistes del camión, y ella, pero ella lo hacía con la letra original. Yo soy Silberto, jato fecundo, amo, 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 es un pinche pato, el hijo de su puta, pero bueno, a gente le gusta. Y el vato, este, dice, güey, yo cuento chistes del camión, pero el ruta playa, pero yo puedo hacer una imitación también parecida. Ah, y empecé a hacer el mismo número. Cuando ya me ofrecen grabar el especial que iba a hacer en el Teatro Sara García, güey, mi jefe se enferma, le dan dos infartos, me tengo que gastar la lana de la publicidad y la renta, cuesta como siete mil pesos rentar más la publicidad, más todo el pedo. Ya había conseguido abridores, iba a estar el Pini Ramones abriéndome, y iba a estar una comar que se llama Alma Blanco, que le mando un fuerte abrazo. Y ya estaba todo listo, mi papá le dan dos infartos, este, digo, sobrevivió, gracias a Dios, pero el dinero me lo tengo que gastar, el de la publicidad, que eran diez mil pesos, pero los tuve que dar a mi mamá, porque mi papá no podía trabajar. Cancelé shows, pedí vacaciones en el trabajo, te vi a la Godínez, me fue a cuidarlo, y uno, un barrecito en Juárez me dice, pues ven a grabarlo aquí, güey. Ya se te aguitó en Sara García, pero ven a grabarlo aquí. Y gracias a Dios hicimos la fecha con doscientos cincuenta personas en Villa Juárez, que es mejor lugar para contar el de Turbo Pobre que Villa Juárez. Todos identificados. A huevo. Eso sí, te apedrearon el carro y la chingada. Y salió, no, me quería matar a pedradas en la... Llegó el chofer. Me han aplaudido, compadre. No, compadre, y de ahí dije, si voy a grabar el especial, tengo que hacer algo diferente. Mejor voy a escribir, en lugar de cantar la misma canción, voy a escribir una letra especial en homenaje a mi papá, que es chofer, que él de adolescente fue chofer del Ruta Playa. Y por eso, de ahí salió el chiste del Turbo Pobre. Pero la anécdota, ¿qué fue cuando naciste, güey? Ah, porque mi papá cuando era adolescente, o ya 19, 18, este, era chofer del Ruta Playa. Cuando mi mamá me da luz en el universitario, mi papá va por ahí en el Ruta Playa, mamá. O sea, sin gente, o sea, sin gente, no creas que me voy a enviar tantito, raza. No, no, sí, güey, no, mames, sí, les vale más, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Ahorita vengo, chavales, voy a recoger un paquete aquí de volada, ahorita vengo. No, en su día libre, los choferes se llevan de camión a su casa, güey. Por eso se hacen los baches inculeros en las colones, pero bueno. Y luego, fue por mí, o sea, mi primer viaje en el Ruta Playa, mamón, fue a los tres días de nacido, cabrón. Y dije, tengo que hacer un homenaje a esa madre, güey. Oye, pero ya de regreso ya se vino, güey. No, de regreso, de regreso le cobró el cobre a mi mamá, güey. Le cobró 12 bolas de ellas y el bebé 6 pesos. No, pero eso. Ya se vino levantando gente. Digo, pues déjame echarme de una vez, güey, ¿no? Digo, oye, nada más voy para allá, ya no regreso, el que quiera, vámonos. Pero esa fue básicamente todo mi rollote que me levanté, pero esa es la historia, el chiste del Turbo Playa. Háblanos de esto.